El tema del fin de semana también, otro de los que nos ha llamado mucho la atención y que ha mantenido en vilo a República Dominicana. ¿Y qué decir a los afectados y familiares de estos? 32 personas varadas en el teleférico de Puerto Plata, que pensaron que iban a un día divertido, de distracción, de recreamiento, un fin de semana normal en la República Dominicana, pero no sucedió así. Quedaron varados en el teleférico. Pero curiosamente, señores, un teleférico que le había sido dado mantenimiento un mes antes. Miren eso, ahí está el tuit que comunican, teleférico de Puerto Plata, por motivo de mantenimiento preventivo, nuestras instalaciones estarán cerradas miércoles 24 de marzo. Eso es avisándoles a los turistas en inglés y en español. Eso lo comunicaron el día 23 de marzo, ese aviso preventivo. Lo curioso es que con tan poco tiempo, entonces, manifieste desperfecto y que quedaran varadas esas 32 personas, que desde tempranas horas de ayer domingo, desde la una, pasada la una de la tarde, entonces, fue, ha causado, causó en todo el país ese pánico. Y yo ni me imagino la sensación que estaban pasando esas 32 personas varadas. Entre ellos, entre ellos, niños, niños, menores, menores que estaban ahí. Vamos a ver los videos que fueron los primeros que corrieron en todas las redes sociales y en los medios. Fue la acción del COE, de la Defensa Civil, de la Policía Nacional. Ahí, de una vez, estuvo presente el general de brigada de la policía, el director de la Regional Norte, Jacinto Minaya Herrera. Fue el primero en llegar y, de una vez, ir a la montaña Isabel de Torres, donde está el teleférico, a dar asistencia de primera mano. Pero, asistido, por supuesto, por todas las instituciones que integran el 911, Defensa Civil, Fuerza Aérea, Salud Pública. El propio ministro de Salud Pública se personificó ahí, Paliza, en horas de la noche, secretario administrativo de la presidencia. También fue representando al presidente, porque el presidente salió fuera del país a una toma de posesión en Ecuador. Entonces, Paliza fue a representarlo, a manifestar algún tipo de tranquilidad para los familiares y asegurar de que le estuvieran dando agua y alguna alimentación. Pero no fue hasta las, pasadas las 7 de la mañana del día de hoy, cuando terminaron de desmontar, de sacar de ahí, a los 12 o 16 personas restantes que faltaban. O sea, pasadas las 7 horas de la mañana del día de hoy, manteniéndose en vilo, las primeras personas que bajaron fueron 16, la mitad. Entonces, mantuvo en vilo esto y la sensación, sobre todo, penosa, dolorosa, subiendo a las redes sociales imágenes, imágenes de cómo estaban tirados en el piso, en el espacio del teleférico. Y en la ansiedad que esto genera, el tú no saber o el tener el miedo de qué va a pasar, que si se va a caer, que si no se va a caer. Ahora bien, la institución responsable, mire cómo se ve de la distancia de la salida del teleférico a donde quedó varado esa caja metálica que se mueve, ¿no? Entonces, la ansiedad que generó entre las personas que estaban ahí, la atención psicológica, la atención que deben darle y que las autoridades en la mañana de hoy estaban a prestas a estos. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es curioso? Póngame de nuevo el tuit, el último que mandé, señor director, por favor. 23 de marzo, el último mantenimiento que se le dio al teleférico. ¿A cómo estamos hoy? Hoy estamos a 24 de mayo. Justo un mes y ya se presenta deterioro de perfecto. Esto tiene que ser investigado porque corrieron en las redes sociales de una vez informaciones de que pudiera ser un atentado también. Un atentado y ustedes dirán, pero República Dominicana, Dios, ¿por qué? Y tantas cosas que ocurrieron ayer domingo con lo del Aeropuerto Internacional de la América, esto del teleférico, accidentes por doquier, heridos, aquí en San Francisco también, algunos fallecidos. Diferentes cosas que pusieron a temblar el país. Cuando tú piensas que los fines de semana, un domingo, debe haber paz, tranquilidad. Pero bueno, es que la gente también con el tema de los accidentes no pone en control. Andamos llevándonos el mundo por delante, tomando y manejando al mismo tiempo y violentando las normas y las leyes de tránsito. Pero en el caso del teleférico debe haber una investigación, una investigación debe ser seria y que debe darse a conocer de qué pasó. Que la vida de esas 32 personas pudieron estar en peligro. No pudieron haberlo contado como están ya hoy, tranquilidad, quizá la mayoría en sus casas. Pero hubo una respuesta rápida de la policía del 911. El propio presidente emitió algunas informaciones a través de las redes sociales, mandándole tranquilidad a los familiares. Y envió también a Paliza para que fuera y diera la cara a nombre de él. Y hubo un cuerpo, fueron activos. El general también, Juan Manuel Méndez del COE, la senadora Yineva Unigal, que hablamos con ella en lo que tú conversabas o analizabas el caso del teleférico de Puerto Plata. Y no pudo hablar con nosotros porque está en el médico. Pero sí, las autoridades se dirigieron rápidamente, aunque el proceso de rescate duró demasiado. Desde la una de la tarde del domingo hasta las poco más de las siete de la mañana. No, pero el último grupo lo rescataron esta madrugada. Por eso, como a las 7 y 15, 7 y 20 por ahí. Tuvían que esperar por el tema de la neblina y eso, no pudieron seguir los trabajos de noche. Eso me recuerda una película, casualmente, que se trata de un teleférico que se quedaba varado en medio de las montañas. Pero ayer hubo una tragedia también, un teleférico. Creo que fue en Chile, ¿no? No, no, en Italia. En Italia, sí. 15 personas, 14 o 15 personas fallecieron. Sí, fallecieron, lamentablemente. Fallecieron. Casualidad de la vida, ¿eh? Incluso hubieron unos cruces de información. De una vez, ven acá, los dominicanos se imitan, acaba de caerse un teleférico y aquí... No, no, no. Hubo un curso de información porque a la persona pensó que se le ha caído el teleférico. Casualidad. Lo que sí, esto llama poderosamente la atención, el teleférico es una construcción de hace muchos años. Sí, es muy bien. Ese, ese, ese. En muchos años y deberían de comenzar a modernizar, atención a las autoridades, este teleférico. Pero no se justifica, Roberto, ni amables televidentes, que con un mes de mantenimiento ya me de lo perfecto. Bueno, no, no, realmente porque son fallas técnicas. Ahí hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora se dice que fallas técnicas, lo que las autoridades han dicho. Y esto puede ocurrir, esto puede ocurrir, la falla técnica, tú la puedes dar mantenimiento a un vehículo cero kilómetros en una semana y tener una falla de perfecto técnico y fallarte. Sí, sí, sí. Esto está dentro de... Ahora, lo que tiene que llamar poderosamente la atención es que este teleférico tiene muchos años ya en funcionamiento y debería de modernizarse, un teleférico más moderno, como lo que se ha hecho en Santo Domingo, un teleférico más moderno. Claro. Estas cabinas ya datan de, ¿qué sabe cuántos años? El mojo se le ve a esos hierros, o sea, no le dan el cuidado que necesitan. Que deberían de darle, o sea, o instalar nuevas cabinas más modernas, el sistema más moderno, computarizado y todo eso. Porque incluso, tengo entendido que con lo que iban a recastar se trancó y no pudieron llegar a tiempo. Utilizaban otra más chiquitita que cabían como tres o cuatro personas. Y no, y un mecanismo también de lazo y esas cosas. Manual, manual. Sí, deberían también de tomar en cuenta porque, gracias a Dios, esto nunca había sucedido. Es que el helicóptero que iba a darle asistencia en principio no pudo llegar. O sea, había unos fuertes vientos, estaban hablando. Se recuerda que esas montañas son bastante peligrosas. Sí, exacto, la montaña Isabel de Torres. Entonces, lo que hay que reconocer es... La Loma, Isabel de Torres. Sí, la Loma. Hay que reconocer el esfuerzo de estos brigadistas que entregan todo por el todo para ir a realizar las labores de rescate. Que son mal pagados en este país. Ah, ¿por qué le pagan? No es un viático que le dan a esa gente míster. No, hay algunos que cobran, pero son mal pagados. Tanto los que trabajan en la Cruz Roja, en la Defensa Civil y los bomberos son de miseria. Que siempre he dicho que los bomberos son esos héroes que mientras otros salen huyendo, ellos entran al peligro a riegar su vida. Y a veces sin tener los equipos necesarios. Entonces, ojalá que Paliza, que estaba ahí, quien es secretario administrativo de la presidencia, que subió un videíto de una vez muy bonito con los rescatistas. Ah, relaciones públicas. Así mismo diga, Paliza, bueno, ahora mismo el presidente le va a aumentar el sueldo. En las reformas fiscales, ¿qué están por hacer? Que le aumenten los sueldos a los rescatistas, a la Defensa Civil, a la gente de los bomberos. Los bomberos todavía no pueden seguir siendo dependencia de las alcaldías. Las alcaldías le pagan miseria a los bomberos. No manejan dinero, miseria. Y esos bomberos, te lo digo yo, porque conozco de causa. Por ejemplo, ahí está en San Francisco de Macorís, el cuerpo de bomberos, el general Luis Semuldo. Tiene que salir a pedir como un méndigo a instituciones públicas para que puedan financiar cursos en el extranjero. Porque aquí no lo dan. Por ejemplo, yo, que pertenezco al Departamento de Acuario. Eso no está mal, lo de la capacitación con acuerdos a instituciones. Pero deben ganar bien, yo estoy de acuerdo. Es que Luis Semuldo tiene que salir a pedir a instituciones para poder pagar los pasajes de esos muchachos que se van a ir a capacitar para ayudarnos nosotros. El gobierno debería, debería el gobierno, de pagarle esos pasajes a esos bomberos de Defensa Civil para que vayan al extranjero a capacitarse. Y es lo que estoy diciendo. Sí, porque ahorita dicen otra cosa. O sea, es a mano pelada muchas veces que los bomberos y la Defensa Civil salen a rescatar a personas. Por ejemplo, en el Bajo de Unadapena que no tenemos un escuadrón especializado en rescate acuífero. No tenemos lanchas rápidas ni nada. Están pidiendo mucho. No están pidiendo mucho, Raquel. No, porque si no le aumentan el salario que puedan vivir dignamente. Sí, pero ¿qué te estoy diciendo? Que estos problemas que se están presentando. Eso sería lo ideal, claro. Es para que las autoridades, las nuevas autoridades tengan una alerta. Oye, pero Luis, a Binader como que le ha caído una sala encima. Es que todos los días un problema diferente. Pobre Luis. Vamos a la pausa.